Ya, vamos a ver, entonces ahora se va a quedar el nombre de Dios acá, porque yo ya me canse. El pastor Walter Gómez se va a quedar echando fuera demonios y haciendo gritar los demonios. Ahora se pasa, pastor, o ya se fue. Gómez. Ah, ahí, ahí cae, cae bien, ya. Los ponemos de pie. Aleluya. Hay enfermos, ¿no? ¿O no hay enfermos? Si hay enfermos, ya vamos a... Va a quedar con el pastor Walter Gómez, le mandemos la mano y lo recibimos con fuerza, aplauso para el Señor Jesús. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Engrandecido sea Jehová. Gloria al Señor. Amén. Saludos a todos los presentes con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el culto de doctrina. Vamos a invitar a los enfermos. A ver, levante las manos, hay enfermos el día de hoy. Primeramente vamos a orar por liberación. Luego los invitamos aquí adelante, ya. Vamos a orar. El Señor dice, todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Vamos a orar, vamos a conversar con Dios. Levante sus manos. Vamos todos a orar un momento. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando. Vamos todos a orar un momento. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Nos presentamos delante de ti, Dios de Israel. No confiado en nuestras justicias, sino en tu grande amor y misericordia. Te pedimos que perdone nuestros pecados. Perdona mis ofensas, mis iniquidades. Perdona mis maldades, Señor. Míranos con piedad. Oh Dios eterno, mi alma te alaba. Aleluya, 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 aleluya. Oh gloria, 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 gloria a Dios. Dios, engrandecido sea tu nombre, Creador del cielo y de la tierra. Bendito seas para siempre. Confirma las oraciones por liberaciones, por milagros. Ten piedad en este día. Hoy día, Señor, 1 de mayo de este año 2023. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma este mes de ayuno también. Da la victoria a Dios poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía la sanidad a la medicina de lo alto. Tu palabra dice, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Envía la sanidad, Señor. Envía la medicina de lo alto. Aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. Va saliendo las brujerías. Va saliendo las enfermedades. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Libera, libera, Dios mío. Ten misericordia, ten piedad. Sálga los demonios gritando en el nombre del Señor Jesucristo. Quedas atado, principado, hueste espiritual de maldad. Toda fuerza del enemigo caiga por tierra. Derríbalo, Señor Jesús. Derribe esos demonios. Caigan por tierra. Va saliendo ahora en el nombre del Señor Jesús. Sale gritando, demonio. ¡Verdad! Quedas atado. Estás descubierto en el nombre de Cristo. Va saliendo, va saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos orando. Todos orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Puede levantar sus manos. Levante sus manos para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia, Dios poderoso. Envía sanidad, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe las cadenas. Rompe ataduras. Rompe ligaduras. No resiste esta oración, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Toda brujería trabajada en comida, en bebida. Bota para afuera esas brujerías. Todo demonio de incredulidad, de duda. Caiga por tierra ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo los demonios. Va saliendo las brujerías. Poder en la sangre de Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todos a orar, todos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Van saliendo, va saliendo, demonio. Quema, Señor Jesús. Descienda fuego de lo alto. Así cuando oró tu siervo Elías, Señor. Y descendió fuego de lo alto. Y consumió al capitán con sus cincuenta. Descienda ahora fuego de lo alto. Y lo consuma los demonios. Y consuma las brujerías. Y consuma las obras del diablo. Poder en la sangre de Cristo. Porque nuestro Dios Jehová es fuego consumidor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo. La sangre de Cristo tiene poder. Sal, demonio de esta mujer. Salga en el nombre de Cristo. Gritando, demonio. La sangre del Señor Jesús tiene poder. Ollentes, los demonios no resisten las oraciones. En la iglesia pentecostal a cosecha. Hoy, lunes, uno de mayo del dos mil veintitrés. Comenzando este mes de ayuno. La sangre de Cristo tiene poder. Va saliendo, va saliendo, demonio. Vanda más fuego de lo alto, Señor. Señor Jesús, quema los demonios. Otra persona traen para allá. Salga, va por tierra. Otra mujer por acá. Salga, demonio. Salga, quema, quema, Señor Jesús. Ay, 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 dicen los demonios, oyente. Fuego de lo alto desciende. La sangre de Cristo tiene poder. Quema, quema, Señor Jesús. Queda saltado ahora. Va por tierra. Sal, demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos orando. Satanás está desesperado. Seguimos orando. Gloria, gloria a Dios. Sal, demonio. Diablo mentiroso. Cristo te ha derrotado en la cruz del Calvario. Estás derrotado. Quema, Señor Jesús. Queda saltado ahora. Con cuerdas celestiales. Queda saltado ahora. Vota para afuera esa mujería. Quema, quema, Señor Jesús. Sal, demonio. Caiga por tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Mira por allá, mira esa mujer allá. Mira, mira. Tráigala, colaboradoras. Por ahí el diablo está gritando. Increíble, oyentes. Lo que está aconteciendo hoy, lunes 1 de mayo del 2023. ¿Cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra? Amén. Cielos y tierras pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Lo que está escrito en la Santa Biblia se cumple. Mira, mira, mira esa mujer. Sal, demonio. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Es terrible. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Va por tierra. Denle un aplauso para el Señor Jesucristo. Alábele con sus palmas a Cristo. Alábele, alábele. Todos, todos. Maravilloso, el Señor Jesús. Aleluya. Todos los que están enfermos, pase adelante. Usted que nos visita, también pase. No se asuste, ¿eh? En San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Usted puede leer ahí, meditar. Como lo que está escrito ahí se cumple, ¿eh? Lo que está escrito, no solamente en San Marcos, también en San Lucas. Aleluya. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Como cuando predicaba el diácono Felipe, allá en Samaria. Había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Muchas personas eran libertadas. Los demonios salían gritando. Así como acontece aquí. Aquí en Chiclayo. En la iglesia Pentecostal a cosecha. Aquí en la Victoria, en Chosica del Norte. Aleluya. Y en todo lugar donde está la iglesia Pentecostal a cosecha. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Ollentes, usted que nos visita o usted que nos escucha, gloria al Señor. Queda cordialmente invitado para este día miércoles. Vamos a estar de campaña en oración y ayuno contra las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables. A partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde. En nuestra sede nacional, una vez más, reiteramos, en el distrito de la Victoria, Chosica del Norte, en Chiclayo. Chosica del Norte, a la altura del Paradero Morante, la Victoria Chiclayo. Y cualquier día que usted quiera venir, venga. Venga a la Casa de Dios. Mañana martes también va a haber cultos. Aquí en nuestra sede nacional, también en Juan Fanning, 457. Ya, aproveche este mes de ayuno. Gloria al Señor. Señor, cuando ayunamos, hay más poder de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a seguir con las oraciones. Levante sus manos. Ahora acá están adelante. Los hombres de Dios van a poner las manos, como dice la palabra del Señor. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Pero usted pida para que reciba. Seguimos orando. Gloria, 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 gloria a Dios. Seguimos en la batalla. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos, todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Vamos todos a orar, todos a orar. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Míranos con piedad, Señor. Míranos con misericordia. Atiende nuestras oraciones. Inclina tu oído a este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Confirma, confirma, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo las brujerías. Las obras de Satanás caigan por tierra. Libera, libera a Dios poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, la imposición de manos. Tu palabra es verdad. Tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa autoridad de lo alto, Señor. A tus siervos, a tus siervas. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. Va saliendo, va saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Salga demonio en el nombre de Cristo. Queda asaltado ahora. Va por tierra ahora. Espíritu del diablo, va por tierra. Sal, demonio. Por tierra ahora. Por tierra en el nombre de Cristo. Queda asaltado ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Sal, demonio, en el nombre de Cristo. Salga, va por tierra. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo los demonios. Teatro, espíritu de cáncer. Espíritu de tumores, de hernia. De hemorragia, de censo, prolaxo. Va saliendo, va saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Dios, sana a los enfermos, Dios mío. Tú conoces la enfermedad de cada persona. Y para ti no hay nada imposible. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, ten piedad. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Va por tierra a los demonios. La sangre de Cristo tiene poder. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo. Y atamos principados. Atamos las brujerías. En el nombre del Señor Jesús. Queda asatado, demonio. Salga de esta mujer ahora. Queda asatado en el nombre de Cristo, demonio. Otra persona, oyentes. El espíritu inmundo no resiste. Las oraciones en el nombre del Señor Jesucristo. En la iglesia pentecostal a cosecha. Sal, demonio. Quema, quema, Señor Jesús. Suéltale a esta mujer ahora. Suéltala ahora. Va por tierra. Otra mujer por acá. Sal, demonio. Gritando. Gloria, gloria, gloria a Dios. No resistió, oyentes. Cayó por tierra. Va saliendo, va saliendo a los demonios. Va saliendo, va saliendo. Quema, quema, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, libera, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder. Sal, demonio. Va saliendo, va saliendo. Oro por los niños, Señor. Liberta a los niños. Los jóvenes, los ancianos, los adultos. Liberta a los de los demonios. Libera, libera. Aleluya, aleluya, aleluya. Si el hijo libertad, seréis verdaderamente libres. Confirma, Dios mío. Otra mujer por allá. Pasan adelante, oyentes. Otra persona que está endemoniada. La sangre de Cristo tiene poder. Suelta, demonio, esa mujer ahora. Suéltala. Sujétate en el nombre de Cristo. Ay, maldita te va a salir. Sal, demonio. Oyentes, son liberaciones que están aconteciendo. Hoy, lunes, 1 de mayo del 2023. Sal, demonio, en el nombre de Cristo. No me quemen, no. De eso se trata Satanás. Está derrotado. Va, fuego, descienda. De lo alto, señor. Quema, señor. Quema, señor. Quema, no. Queda asaltado ahora. Va por tierra. Sal, demonio. En el nombre de Cristo. Otra mujer por acá. Sal, demonio. Gloria, gloria. Dios, cuidado. De permiso. Sal, gritando. Ay, ay, ay. Espíritu mentiroso. La sangre de Cristo tiene poder contra ti. Salga en el nombre del Señor Jesús. Ay, 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 ay. Diablo, salga en el nombre de Cristo. Bota para afuera esa pejoría. Ay, ay, ay. Quema, señor Jesús. Todos orando. Seguimos orando. Seguimos en la batalla. Gloria, gloria a Dios. Sal, demonio. En el nombre de Cristo. Salga. Va por tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. Siga orando, siga orando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otra persona por acá, oyentes. Tremendo lo que está aconteciendo. Sal, demonio. La quiero matar. Sangre de Cristo tiene poder contra ti. La quiero matar. Suelta a esa mujer. Suelta a la Satanás. Espíritu del diablo. Queda satado. Quema, señor Jesús. Ay, corazón. Manda fuego de lo alto, señor Jesús. Sal, demonio. Por tierra ahora. Gloria, gloria, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Otra mujer por acá, oyentes. Hoy, 1 de mayo del 2023. Iglesia Pentecostal a cosecha. Sal, demonio. Quema, señor Jesús. Espíritu del diablo. Tienes que irte de esta mujer. Fuera en el nombre de Cristo. Sal, demonio. Cae por tierra en el nombre del Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, señor, este mes de ayuno. Confirma las peticiones que te hacemos. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios de Israel. Tu palabra dice, señor, el que pide recibe. El que busca, haya y al que llama, se le abrirá. Confirma, señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, padre. Gracias, hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Increíble. Amén. Hay género de espíritus que solamente salen con oración y ayuno. Mira. Mira cuántas personas libertándose. Aleluya. Los que no ven por la página web pueden observar, mira, cuántas personas. Por tierra. Personas arrojando las brujerías. Otra persona moviendo las manos. Aleluya. Qué terrible. Amén. Levante su mano. Diga conmigo. Quema, señor Jesús. Jesús, quema, señor Jesús, en el nombre de Cristo, espíritu de enfermedad, espíritu del diablo, sal, demonio, salga, en el nombre del señor Jesús. Amén. Abre sus ojos. Levántese, levántese. Más alegre las palmas para Cristo. Todos, todos. Alábele, alábele a Cristo. Él está presente. Alábele, alábele. Cristo está libertando. Él está sanando. En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Aleluya. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle. Libre me hizo el Señor. Libre, libre. Todos, todos alabando. Libre me hizo el Señor. Libre me hizo el Señor. Para alabarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Levante sus manos. Después de esta oración, a ver, va a buscar qué es lo que pasó, ya. Levante sus manos. Diga conmigo. Dios de Israel. Creador del cielo y de la tierra. Te adoramos en espíritu y en verdad. Y te pedimos misericordia. Perdóname todos mis pecados y sáname todas mis dolencias. En el nombre del Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesús, aumentame la fe para recibir ahora mismo el milagro en mi cuerpo. Señor Jesús, usted ha llevado mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y por sus llagas, somos sanados y curados. Diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Diga, Cristo vive. Cristo sana. Cristo salva. Alábele con sus palmas. Ale.